Un saludo a todos. Iniciamos un programa más de la serie El Libro de Nuevo León. Fijando nuestra mente y nuestra atención en un tema, la historia de nuestra radio pública en Nuevo León. Desde Palacio de Gobierno en Monterrey, escucha usted XHQI, Voz de Nuevo León, 102.1 MHz. Bueno, la Asociación Nacional de Locutores de México nació, no puedo precisar el año, cuando nació nacionalmente, pero sí puedo decir quién la fundó. La fundó un personaje nuevo leonés, que después fue gobernador, varias veces diputado, una vez senador, fue presidente municipal de Monterrey, que se llamaba Luis M. Farías. Él fue quien inició, junto con otros locutores de México, la Asociación Nacional de Locutores de México. Monterrey en aquel entonces, fíjate, era una ciudad, podríamos decir, aunque no era territorialmente cierto, que era una ciudad aislada del resto de lo que ahora se conoce como zona conurbada de Monterrey. San Pedro Garza García, pues la dividía el río Santa Catarina de Monterrey y solamente tenía dos accesos. Un acceso era por el viejo puente de Gonzalitos, que después se convirtió en el complejo vial Gonzalitos en 1973, y otro era el vado de Corregidora. Entonces, cualquier lluvia casi mínima impedía que los de Monterrey se comunicaran con los de San Pedro, los de San Pedro con Monterrey. Y lo mismo pasaba, aunque no con Río de Por Media, con Guadalupe, con Juárez, con Santa Catarina. Estábamos distantes. La ciudad de Monterrey era una ciudad vivible, atractiva, pacífica, tranquila, sin complicaciones. En 1968-69, después de que yo obtuve la reelección de la Asociación Nacional de Locutores de la Gación de Nuevo León, Adolfo Medina Chaire, Fito Medina y tu servidor, pensamos en que era necesario que la Asociación Nacional de Locutores tuviese un vehículo oficial en el cual pudiéramos nosotros comunicarnos también con la gente, aparte de las cosas estrictamente comerciales. Entonces, hicimos la solicitud directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del otorgamiento de una concesión, nosotros queríamos una concesión, de una estación de radio cultural. La Secretaría de Comunicaciones nos informa que no es posible concesionar una estación cultural. Entonces, nos otorgaron en ese tiempo un permiso que traía aparejado el permiso, la instalación técnica de una estación de radio. No teníamos suficientes recursos para hacerlo. Entonces, fuimos dejando un poquito retrasado el proyecto. Luego vienen acontecimientos políticos muy importantes para el Estado de Nuevo León, que fue la renuncia del licenciado Luisondo a la gubernatura del Estado y el arribo de Luis Farías a la gubernatura de Nuevo León. ¿Cuál era la situación para nosotros, los locutores? Que el gobernador era un locutor. Arturo Suárez Luna, el secretario de Gobierno, era un locutor. Y teníamos una estación de radio que no iba a producir cinco centavos de ganancia. ¿Por qué? Porque no podíamos meter comerciales, poner promociones, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente lo dejamos pendiente hasta que termina el periodo en 1973 de la gubernatura del licenciado Luis Farías. Vive FM. XHA HU. 103.3 de frecuencia modulada, con 21.000 watts de potencia. Doctor, pues mire, XEQI AM en 1510 del cuadrante era una estación muy modesta que estaba en unos locales, en frente de una placita que estaba en frente del Palacio de Gobierno. Hoy ahí está el corazón de la Gran Plaza, la explanada de los héroes. Entonces, ¿no? Nosotros estábamos FM en el helipuerto y AM estaba acá en estos locales comerciales que estaban en la calle de 15 de Mayo, entre Zaragoza y Suazua. Ahí estaba AM cuando yo llegué en octubre del 78. En 1973 salimos de la entidad que se llama Gobierno de Nuevo León. Y entonces, aunque yo me fui a vivir a México, Fito Medina se quedó aquí en Monterrey, pero vimos inviable la posibilidad de poder hacer una serie de actos y de eventos que nos dieran la suficiente economía para fundar en una estación de radio. Es decir, para realizar física y técnicamente una estación de radio. Entonces, se nos ocurrió que quien tenía esa posibilidad y además tenía esas ganas porque el doctor Zorrilla, que era el gobernador, se apoyó un poquito en un amigo nuestro, Jorge Gámez González. Y Jorge nos hace el planteamiento de que por qué no le hacemos un endoso de ese permiso al gobierno del Estado de Nuevo León, cosa que no tuvimos objeción en hacerlo. A nosotros lo que nos interesaba es que existiera ese vehículo cultural para que la gente de Nuevo León lo disfrutara. Y esa fue la causa por la que la XEQI se convirtió en el órgano oficial de radio para el gobierno de Nuevo León. Vive los recuerdos. Vive FM. Desde siempre la radio ha sido el vínculo para comunicar más efectivo. La relación directa que se establece entre quien desde un micrófono lanza una idea y aquella persona anónima que está detrás del aparato receptor y que va captando con interés cada una de las palabras de quien está comunicando desde aquí, desde una cabina y en medio de varios micrófonos, enfrente de un cristal en donde recoge la señal que hay que terminar o que hay que volver a grabar el mensaje. Así la radio pudo por tiempo largo ser un camino perfectible de transmisiones que se hacían en vivo a aquellas en las que ya se utilizaron los discos de 45 y 78 revoluciones por minuto. La radio ha sido siempre algo que, como en Nuevo León, se supera y se supera diariamente. El 9 de octubre de 1921, don Constantino de Tárnava hizo la primera estación de radio y también el primer programa que se escuchó en Panamá, en un barco en donde tres semanas después dieron cuenta de haber recibido una transmisión completa. También se escuchó en la Ciudad de México y en todo el país, desde aquí, desde Monterrey. Desde entonces empieza una historia que sigue en 1930 con la creación de la XCT. Un 20 de marzo, aquella estación primera que hizo la cervecería Cuauhtémoc ya como radio comercial y que superaría lo que en un primer momento fue solamente una radio que se escuchaba en los aparatos que se llamaban radios de galena, uno para cada oído. En 1931, los hermanos Quintanilla, dirigidos por su padre, don Gilberto Quintanilla, hacen la XCFB, que un 4 de abril de ese año surge en el espectro radiofónico de Monterrey. Y así surgieron otras estaciones, la XMR, la XCOK, la XCG, la Ranchera de Monterrey, Radio Melodía, el Canal 1190, hasta llegar a la década de los años 60, en donde la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Nuevo León, el grupo de personas que estaban haciendo radio, deciden incursionar en una estación que más tarde sería el primer esfuerzo de radio pública en Nuevo León. Haciendo una remembranza de mi loca y lejana juventud, mi niñez. Yo me recuerdo que escuchaba la XCT y en ocasiones la XFB en Montemorelos, Nuevo León. Me acuerdo que mis padres tenían un radio Filco. Y para cambiar de estación teníamos que utilizar una agujita en donde íbamos buscando las frecuencias. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que teníamos avidez por escuchar, por aprender, por divertirnos. Las radionovelas, los programas musicales, pues todo aquello era excelente para nosotros. Eso si lo traemos al presente con todos los adelantos técnicos que ha tenido la radio, y la televisión, particularmente la radio, pues es importantísimo. Es un medio de comunicación increíble. Las primeras radionovelas, los primeros grandes programas de radio, del Doctor IQ, del Pansón Panseco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a nosotros nos alimentaban culturalmente, nos alimentaban desde el punto de vista social, desde el punto de vista de distracción. Y actualmente tenemos tantas estaciones de radio de diferentes capacidades técnicas que todo el mundo lo puede escuchar. Lo escuchas en tu casa, lo escuchas en el carro, lo escuchas en los ranchos. Entonces, uno de los medios de comunicación más extraordinarios que existen definitivamente en la radio. La televisión es excelente, por supuesto, pero nos queremos imaginar en las alturas de una ranchería en cualquier parte de México, pues no tienen acceso a la televisión, pero sí tienen acceso al radio. Entonces, el radio es fundamental para la comunicación de un pueblo. Llámese un estado, llámese una ciudad, llámese el campo, llámese un país. Eso es para mí la importancia del radio. Vive FM, XHGAL, 93.7 de frecuencia modulada, con 11.000 watts de potencia. El primer tipo que vi cuando llegué a XEQYAM fue al operador, porque yo fui de invitado con un grupo musical a que le hicieran una entrevista, etcétera. Y llegué ahí y dije, ¿qué cosas? Yo había tenido experiencias en otros medios, como en Radio Alegría, como en Multimedios, y yo quería llegar a los medios, pero bueno, trabajé en las otras radios como operador, en Multimedios como técnico. Yo quería estar a cuadro, yo quería estar en el micrófono. Y cuando llego de invitado a XEQYAM con este grupo que mi querido Luis Antonio Díaz, que en Paz Descanse tenía, se llamaba Sol Banda, ellos me invitaron a que fuera a acompañarlos a una entrevista. Y cuando llego me recibe un joven que se llama Fernando Medina, que en Paz Descanse, mi querido Fer, compañero nuestro de toda la vida. Él era el operador y tendría 17, 18 años el muchacho en esa época. Entonces le digo, ¿qué es esto? Y me dice, es una estación de radio. No me digas cómo se llama. Se llama Radio Pueblo y Gobierno de Nuevo León. XEQYAM en el 1510. Y yo, la siguiente pregunta fue, oye, ¿y dan trabajo? No sé, pues pregúntale al jefe. ¿Y quién era el jefe? Era don Jesús Garza Rapport, también, que en Paz Descanse. Hijo de don Chucho. Hijo de don Chucho. Y al día siguiente yo fui a hablar con don Chucho para pedirle trabajo. Y si me hubieran dicho, aquí te vas a quedar toda tu vida, no lo hubiera creído. Y aquí me quedé, doctor. Distribuidas estratégicamente a lo largo y ancho de nuestro estado. Origen FM, Cerrado, el origen de ti. En Galeana estamos haciendo sinergia con ti. Sinergia 93.7 Exprésate a través de expresión FM en Sabinas Hidalgo y Bustamante. Tu frecuencia correcta. Atmósfera FM en Montemorelo General Bravo. En Anáhuac, a través de Evolución 103. Evoluciona tu vida. Fusiónate a Fusión 103 en Linares. En Doctor Arroyo, Aramberri, Zaragoza, Inier y Noriega. Conéctate a Conexión FM. Y ahora también en Internet. www.yustream.tv Somos la familia Radio Nuevo León. En el aire. XHQI. Libertad. 102.1 Transmitiendo desde el edificio San Francisco. En Lomagrande 2704, tercer piso. Colonia Lomas de San Francisco. Desde Monterrey, Nuevo León. Para todo México. En el aire. XHQI. AM. Radio Nuevo León. Transmitiendo para todo el estado de Nuevo León. Desde Anáhuac hasta Doctor Arroyo. Desde Mina hasta China. Desde Bustamante hasta General Terán. Siguiendo con ustedes la vida de un estado siempre ascendente. Nuevo León. Desde Palacio de Gobierno en Monterrey. Escucha usted. XHQI. Voz de Nuevo León. 102.1 Mg. Yo pienso que con mucho profesionalismo. Pienso que quienes dirigieron este proyecto le pusieron mucha atención. Le pusieron muchas ganas. Y seguramente la inversión fue muy importante. ¿Por qué? Porque un proyecto de carácter cultural muchas veces se trunca. Sobre todo por cuestiones presupuestales. En esta ocasión si no se truncó y si no se ha truncado hasta ahorita. Sino que tiene la magnitud que tiene actualmente. Pues quiere decir que las gentes que utilizaron para dirigir aquella empresa. Fueron gentes ad hoc. Fueron gentes las que necesitaba precisamente la magnitud de un permiso de radio de esa naturaleza. Que luego tuvo sus ramificaciones que todo el mundo está disfrutando actualmente. Inicia Radio Nuevo León en el 78. El gobernador era don Pedro Gregorio Zorrilla Martínez. En el 80 llega don Alfonso Martínez Domínguez. Y con él llega el licenciado Alberto Brunel Meneses. Que fue nuestro director. A la llegada de don Alfonso dos estaciones AM y FM. XHQI es FM y XEQI AM. En las dos estaciones empieza por supuesto un trabajo de proyectar. De crecer, crecer, crecer. Tenemos esas dos estaciones y lo primero que llega es el proyecto de hacer el Canal 28. Televisión. Y luego las cuatro estaciones primeras regionales. Son Sabinas, Cerralbo, Linares y Montemorelos. Fueron las primeras cuatro. Vive el amor. Vive SM. Todo programa de radio empieza aquí. En una cabina de operador de audio. Que está revisando todos los detalles que tienen que tomarse en cuenta para que llegue el sonido y la señal a donde está dirigido. Y forme a la vez todo un programa completo. Como debe de ser para el que quiere escuchar. Y para el que tiene la obligación también de este lado. De que todo se escuche con nitidez, con elegancia, con precisión. En estas cabinas de Radio Nuevo León conocemos desde hace años a Roberto Rodríguez. A Juan Francisco Gaitán, a Omar Castillo, a Ángel Rosales, a Alberto Gómez y todos los operadores que desde muy temprano en la mañana, como Armando Flores o Hilda Magallanes, están preparados para poder levantar el teléfono, levantar las señales y hacer toda una transmisión de radio completa, eficaz. Así se transmite Libertad 102.1 y se transmite también Opus y las estaciones regionales de Radio Nuevo León. Que desde Anáhuac hasta Doctor Arroyo, desde Mina hasta China y desde Bustamante hasta General Terán, cubren los cuatro puntos cardinales de Nuevo León. Así, desde aquí, desde Radio Nuevo León, hacemos la excelencia auditiva para que usted progrese, disfrute sus momentos de solaz y esparcimiento y entienda lo que mejor habrá de comunicar a sus hijos y a su comunidad. Cuando se vino para acá a la hora nacional, que también fue una locura porque esto de la hora nacional, Nuevo León en la hora nacional, fue un decreto presidencial de Miguel de la Madrid. Aquel estado que tenga la infraestructura para hacer su propia media hora nacional, que la haga. Y fuimos poquitos estados en un principio, seis o siete, los que dijimos nosotros. Y nosotros nos correspondió en Nuevo León, lo hacía la Dirección de Comunicación Social. Hacía ese programa, la media hora nacional. Mi querido don Raúl Alvarado Ortiz tenía dos programas íconos de la radio pública. Uno se llamaba Tú, la noche y la música y otro se llamaba, se llamaba algo del recuerdo. Ay, no lo recuerdo exactamente el título, pero este Tú, la noche y la música, no, no, no. Hizo historia, hizo historia porque tuvo mucho público. Con el estilo típico de don Raúl, que en paz descanse, era un estilo de la vieja escuela. La voz muy impostada, la locución de aquellos años antes de mi generación. Vamos, yo tuve unos maestros, doctor, imagínese usted, don Raúl Alvarado Ortiz, Carlos Saucedo Rubí, Pepe Báez Gutiérrez, Mario Agredano Brambila, quien más se me va a escapar alguno, maldición. Pues todos ellos estuvieron con nosotros y todos ellos nos dieron. En estas cabinas de radio aún perduran las voces, las ideas, las gestipulaciones que ahora vemos en Facebook y en las redes sociales de locutoras y locutores que han bajado aquí gran parte de su vida. Me refiero a personas que durante décadas animaron la vida diaria de muchos de nosotros. El noticiero Punto de Partida, que dirigió por muchos años René Alonso, que en paz descanse, programas en la mañana y en la tarde que Ana Candiani, la voz de Mario Gámez, el sentimiento de Carlos Saucedo Rubí, de Mario Agredano, de Berenice Peña y de otras locutoras y locutores como Paco Bernal, Claudia Ábrego, Maite Espinosa, que han pasado desde años atrás y que han hecho aquí voces, programas, momentos inolvidables para muchos de nosotros. Esto es Radio Nuevo León, esto es la radio pública, esto se sigue escuchando en Libertad 102.1, Opus 1510 AM y las 14 estaciones y repetidoras de Radio Nuevo León en todo el estado de Nuevo León. La radio es un medio de comunicación para que la gente se entretenga, aprenda, escuche, la música, los temas de los diferentes programas, desde salud, también economía, también de bolsa de trabajo. Entonces, aquí la gente encuentra un espacio para las necesidades que tiene, hay gente que busca empleo, aquí lo ha encontrado, hay gente que necesita algún medicamento medicamento y hay también doctores que les dan lo que necesitan y la gente se comunica para preguntar por los temas diferentes que en cada programa se transmiten. vive FM XHGAL 93.7 de frecuencia modulada con 11.000 watts de potencia Creo que la radio debe conservar esa calidad de contenido, creo que hay que cuidar mucho los contenidos de lo que le estamos proponiendo al público en la sociedad regiomontana, creo que la radio pública y cultural tiene la gran responsabilidad de ser propositivo siempre, creo que no se vale repetir estructuras o formas de hacer radio que ya otras estaciones se encuentran haciendo, creo que la gente que escucha Radio Nuevo León busca programas diferentes, alternativos, con música que se escuche solamente en Radio Nuevo León y que no se escuche en otras estaciones y creo que también una gran área de oportunidad que tiene la radio en la actualidad de manera general es el uso de las redes porque actualmente y te lo digo porque yo produzco un programa para jóvenes los chicos las nuevas generaciones no escuchan ya la radio de manera tradicional buscan los podcasts buscan las transmisiones de Facebook en vivo ya buscan otras plataformas relacionadas con las computadoras entonces creo que también la radio pública tiene pues que proyectarse hacia lo que son las redes para que cada vez más y más gente se sume a lo que es el maravilloso mundo de la radio que te permite imaginar y te permite crear mundos maravillosos a través del oído y bueno esto no significa que la radio tradicional vaya a dejar de existir o que ya no se escuche en mi experiencia trabajando con los municipios en la cadena Vive FM me doy cuenta que por ejemplo mucha gente de allá no tiene acceso a la radio tradicional entonces digo a la radio por internet entonces su manera de acercarse a la radio sigue siendo de una manera tradicional y no hay que olvidar también a todos los radioescuchas que van en su carro ahí en tu carro es muy difícil que vayas tú con una computadora por ejemplo que es lo que haces o pones tu playlists en el radio o te pones a escuchar la radio entonces creo que la radio tradicional va a seguir arropándose de las nuevas tecnologías como las redes para que esta pueda potenciarse y crecer más vive los recuerdos vive FM claro Pedro Ferriz tenía aquellos famosos 64 mil pesos y francamente hubo mucha gente yo me confieso uno de quienes aprendieron en aquel entonces algunas respuestas que ni siquiera la escuela me había dado que quiere decir que entonces este tipo de programas en el radio aunque no los visualices aunque no los observes que no tengas la ilusión de ser como el simpático aquel o como la bonita aquella que está en la televisión si lo estás escuchando es mucho mejor no sé si te acuerdas tú de Aurora Elizondo Dávila Aurora Elizondo Dávila era una actriz del XCT a mí me emocionaba Aurora Elizondo Dávila cuando fui bien de Morelos y me siguió emocionando mientras vivía en Monterrey luego con el tiempo la conocí y era una señora que no tenía nada que ver con su voz su voz era preciosa la señora era una gran señora pero decía es que no es posible que esta señora tenga esa voz tan bonita entonces la ilusión de quienes escuchamos el radio es muy grande el beneficio es muy grande también la radio la radio pública tiene y tendrá en Nuevo León nuevos objetivos la misma gente los va a proponer y nosotros tendremos la obligación de escucharlos de tomarlos en cuenta y producir con ellos otras cosas habremos de hacerlo con el interés y el amor que nos da nuestra gente así llegamos al final agradecemos de corazón su compañía de siempre en la producción Juan Anguiano en la cámara Carlos Mendoza y en la postproducción Everardo Albizu todos les damos un abrazo por hoy es suficiente desde Palacio de Gobierno en Monterrey escucha usted XHQI Voz de Nuevo León 102.1 en Monterrey